En este corto video tutorial, yo les mostraré una mejor forma para mostrar un mensaje personalizado al mover el cursor sobre un control ActiveX en Microsoft Excel. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.